Muy buenas, bienvenidos al Chiringuito. A lo mejor pensáis que se ha dicho todo del clásico, que todo se ha comentado, que todo se ha analizado, que algunos ya han llorado demasiado y otros han celebrado quizá mucho también. Queda mucho por decir, mucho por decir. Y además con el paso de las horas, permite ese paso de las horas el hablar con mayor tranquilidad, reflexionar de una manera más serena, ¿no? Yo creo que nos toca hacerlo. La Real, por cierto, que se pasea y duerme líder, la ha ganado al Huesca por cuatro goles a uno. La Real Sociedad líder, con un gran Silva. Lo que son las cosas, la Real Sociedad. Que sufrió como el Madrid le decía, oye, Odegaard me lo llevo, me lo quedo. Pero si no Odegaard, reacción, Silva. Fantástico Silva. Enhorabuena la Real Sociedad y Manol, que es un entrenador espectacular. La Real juega como Los Ángeles y ahí está, que duerme líder en la Liga Santander. Bueno, Koeman sigue a lo suyo, lo acabáis de ver. Koeman, además de quejarse ayer en sala de prensa, de quejarse al árbitro, lo hace a través de las redes sociales. Koeman, al margen de que tenga razón, no la tenga. Analizaremos lo del penalti de nuevo. Hay que pensar en el partido que viene. Hay que pensar en lo que viene. Y si te dedicas a criticar y a lamentarte, tienes poco tiempo para hacer autocrítica y mejorar. Y creo que en eso se va a equivocar. Bueno, además es por...